¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Venga a mis brazos, no te vayas jamás Venga a mis brazos, no te vayas jamás ¡Qué bonito! ¡Ay! Somos los indorables de la curia Para el enemigo, buena, buena, buena Y la palma, arriba Palmas, arriba ¡Buenos días! Para el pati, para Anthony, para Alexis, la gente de Corsor ¡Esclusivo! 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 Cada día que pasa Cada hora, un minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia, ni tiempo Ni salto, ningún temblor Que impida que te diga Te quiero, te quiero Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma Con el alma yo te adoro Amor Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Amor Por eso es que en el mundo No habrá Nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá Nada ni nadie Que impida que te diga Que impida que te diga Te quiero, te quiero Las amigas Roni Para Karina Salud ¡Ay! Las amigas Marjorie Señora Sonia ¡Oriano! ¡Al campo de ancianes! ¡Hola! Para todos los corazones enamorados de esa noche ¡Oh! Diecisiete añitos ¡Es una bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salud! 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 Yo vivía triste Sumbido entre sombras Sin pensar siquiera Que hiciste la vida Que hiciste la vida Pero me ha llegado A mi este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor ¡Como te extraño mi amor! ¡Haz! ¡Como te extraño mi amor ¡A mi este momento! ¡Vamos! ¡Tiene su mirada! ¡Los rayos del sol! ¡Tiene su linda boca! ¡Un lindo cantor! Tiene su mirada, tiene su boquita, un sacro de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida y está en su delirio Dios besa sus labios, candurosa y linda que Dios la bendiga Somos los imparables de la copia ¡Ay! ¡Salt! Tiene Saniga Martes, Saniga Marta ¡Salt! 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 ¡Dicción llena milloninos! ¡Nuestro cintra Pagui! ¡Suscríbete!